Con la presentación de la película, Mamá dio inicio al segundo festival de cine coreano, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del 11 al 16 de agosto, el cual tuvo como objetivo promover la cultura cinematográfica del Corea, el intercambio cultural y fortalecer los lazos de amistad entre ambos países. Es para mí una gran alegría darles la bienvenida a la inauguración del segundo festival de cine coreano en Honduras. En el año 2011 se realizó el primer festival de cine coreano en este país y ahora, tres años después, nuevamente se ha organizado una presentación de películas coreanas para promover el entendimiento mutuo y la amistad entre los hondureños y coreanos a través del séptimo arte. Durante este festival se presentaron nueve producciones cinematográficas de diversos géneros como el romántico, la comedia y el drama, reconocidas en Corea y en otros países, debido al impulso que ha tenido el cine coreano en los últimos 20 años. El cine coreano ha tenido un desarrollo importante en su país y lo ha sabido exportar al resto del mundo, influido mucho por otras industrias cinematográficas como la japonesa y la estadounidense. Sin embargo, hay que decir que la industria cinematográfica en ese país tiene ahora sus propias características y exhibe un desarrollo importante que lo coloca en un nivel referente a nivel internacional. El cine y la cultura son un medio fundamental para conseguir la paz en el mundo y esperamos nosotros como universidad impulsar esa paz a través del desarrollo de estas actividades. Ponch, Mamá, Marcapasos, El Guésped, Wonderful Radio, Introducción a la Arquitectura, Más allá de los años, Los aprensores y El nacimiento de una familia fueron las películas que se presentaron en la máxima casa de estudios en el marco del segundo festival de cine coreano. Dania Kirkonen, UTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!